Hola, tenemos aquí a Rafael Marín y a Jesús Yugo, el alma y el corazón de la colección Sin Fronteras de Dolmen. No sé quién es el alma, quién es el corazón, esos que se pongan ya ellos, de acuerdo. Y bueno, pues, ¿qué deciros? Rafael Marín es un escritor, tiene treinta y tantos libros en su haber, y digo treinta y tantos porque, como dijera, por ejemplo, treinta y cuatro, seguro que ya han salido dos más o algo por el estilo. O sea, que dejémoslo en el treinta y tantos, que pronto serán cuarenta y tantos, seguramente. Es experto en el mundo de cómic, ha sido guionista, creo que el único guionista, si no me equivoco, no de España, sino de Europa, que ha trabajado para la Marvel, que se dice pronto. Tiene un premio internacional de traducción de ciencia ficción, que le molesta mucho que lo diga, pero como es traductor de los cómics de los que vamos a hablar, me parece que puede ser importante, por lo menos, hacerlo notar. Jesús y Hugo, ¿tú has visto tu página web en Tebeosfera? Porque lo que es el título de la página web en Tebeosfera tiene cuatro líneas, que las voy a leer, tengo aquí la chuleta, en que dice que eres, a ver, ¿qué dice que eres? Colorista, entintador, dibujante, comentarista, rotulista, diseñador, articulista, prologuista, maquetista, coordinador, portadista, historietista y realizador. Tan larga como es la cosa, me parece que todavía se deja fuera, aunque no sé si está incluido en realizador, que has hecho streamwards para películas, no incide quizá lo suficiente en tu labor, que es muy importante para esta charla que estamos teniendo, como restaurador de cómics, que te dejas la piel, los ojos y probablemente hasta la espalda. Esa la espalda también, sí. Entonces, pues bueno, presentaos estáis y me gustaría presentar también la colección Sin Fronteras, perdonadme un momentín, la colección Sin Fronteras, que está dedicada a las tiras de prensa norteamericanas. Entonces, vamos a ir viendo aquí portadas y, si os parece, me gustaría que me contarais, empieza tú, Rafa, que eres el experto en tiras cómicas norteamericanas, que es un secreto a voces que tienes, ha empezado un libro sobre ellas, ¿por qué las tiras cómicas norteamericanas son importantes para la historia del cómic? ¿Por qué los españoles necesitamos conocer las tiras cómicas? Etcétera. Bueno, por lo pronto te corrijo, no digas tiras cómicas porque parece que nos dedicamos al humor y solo llevamos una serie de humor de momento. Las tiras de cómics o tiras de historietas serían más... O tiras de prensa, creo que es el título, es el nombre más adecuado. Es que yo creo que esto es la cartilla amiguito de la historia del cómic. Esto es lo que lo inició todo, de donde parte todo, donde bebe todo. Y es una pena que las nuevas generaciones no lo conozcan, que los nuevos lectores solo sean especialistas en superhéroes o en manga, y que olviden o desconozcan o no les interese el principio de todo, donde todo se creó, donde todo se montó, donde se hicieron las bases de la narrativa gráfica que supone la historieta. El cómic nace para la prensa, se publica en la prensa, se lee en la prensa, y solo unos 40 años después de su creación pasa a la recopilación en el comic book. Y con el paso de las décadas, pues el comic book se ha ido comiendo terreno, quizás con pleno derecho, y se ha ido olvidando a estos personajes que en muchos casos son capitales para la evolución del medio, para el trabajo de guionistas y de dibujantes, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Qué nos quieres contar tú al respecto, Jesús? Sí, bueno, es que ese es cierto, es el origen del medio, del desarrollo de este medio, que es un medio híbrido, como sabemos, y bueno, ahí se desarrolla no solo la narrativa, sino también recursos gráficos, el lenguaje gráfico, plástico que desarrolla la historieta, no viene exactamente de la ilustración, sino que termina siendo una cosa única en ese sentido. Estamos viendo unas portadas de Precio de Valiente, Hal Foster lleva la ilustración a la historieta, pero no con los recursos gráficos de los ilustradores, sino que inventa unos propios. O ver, como estamos viendo en algunas de las colecciones de Sin Fronteras, ese estilo híbrido entre la caricatura y el realismo, que desarrolla gente como Cannif, o Roy Crane. Son lenguajes que se desarrollan en la historieta y se desarrollan en la historieta de prensa. Y sus grandes creadores ya no están aquí para defenderse, para promocionar su trabajo, y bueno, pues son editoriales como Dolmen los que mantienen vivo el legado. Una pregunta comprometida. Yo estoy seguro que los dos haríais este trabajo encantados para cualquier editorial. ¿Qué tal ser portadores ven con vosotros? No hablamos de sueldos y tal. Os da libertad, os deja hacer cosas. Sueldo, el que nos pagan es poco. Sueldo, el que nos pagan es poco, pero nos pagarían creo que lo mismo en cualquier otra editorial. Llevamos seis años ya con esto, que se dice poco. Y creo que hemos conseguido un envidiable grado de autonomía en el trabajo. Prácticamente funcionamos por libre, con el apoyo económico y la comprensión de la editorial. Y eso es lo que nos ha permitido los aciertos y quizá también los errores que podamos haber cometido. Trabajar de esta manera, en el sistema que nosotros hemos desarrollado por prueba y error, pues nos permite conjugar la serie, cortar las aventuras cuando nos parecen los libros, quiero decir, cuando nos parece adecuado. Por eso un libro es más grande que otro, tiene más páginas que otro. En ese aspecto, creo que con una editorial grande, porque por desgracia Dormen no es una editorial grande, aunque quizá se lo mereciera ya esa consideración. Creo que con una editorial grande no habríamos tenido tanta autonomía, ni habríamos podido, después de seis años, insisto, que son más de, creo que el otro día hicimos un cálculo, más de 20.000 páginas, traducidas, rotuladas, restauradas, con otro editorial más grande, quizá no habríamos podido llegar a tanto. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Una editorial grande tiene unas perspectivas de venta que son mayores, evidentemente, en una editorial más pequeña se trabaja con tiradas y con expectativas de venta menores. Y luego hay un elemento también importante, y es su editor, Vicente García. Esto en origen a un proyecto suyo, es verdad que nos hemos apropiado un poco de él y Rafa ha cogido las riendas, pero yo creo que la figura de Vicente García hay que reivindicarla y es importante. Y hemos conseguido, efectivamente, una comunicación muy buena con él. Y luego también un poco con ese trato familiar que hay con toda la gente en la editorial. ¿Esto con la editorial? Sí, sí. No, en una editorial grande también puede darse, porque tanto Rafa como yo hemos trabajado, por ejemplo, para Planeta de Agostini, en la sección de cómics, y el trato era igualmente familiar, pero era un trato con los empleados de la empresa, de una gran empresa, que tenían que responder a los grandes ejecutivos. Y en este caso no, y eso hace que sea mucho más cómodo y mucho más fácil trabajar con la editorial como Dolmen. Esto comienza hace muchos, muchos, muchos años. Cuando Manuel Caldas, muchos años tantos que ya no sabemos si son 20 o 15, yo qué sé, empiezas a sacar en portugués Príncipe Valiente, Jesús lo compra, y me llama Alborrozado, no te pierdas esa edición que está sacando Manuel Caldas en blanco y negro, de Príncipe Valiente. La compré y yo en mi blog de entonces solté la butá, yo lo traduciría gratis si esto se hiciera en España. Y a partir de ahí, Manuel me tomó la palabra y sacamos la edición de Príncipe Valiente, que ha terminado hace un mes de Príncipe Valiente en blanco y negro, restaurada por él. Pero esa filosofía de cómo había que trabajar es la que a nosotros nos impulsa. Ya entonces empezamos a pensar por nuestra cuenta qué nos gustaría sacar. La primera serie que siempre hablamos fue Johnny Hazard. Incluso había un diseño de portada muy chulo que había sacado Jesús, entonces no se hizo. Y muchos años después, ya Vicente estaba también en El Ajo, me lo había comentado. Me llama un día, iba yo paseando por la playa un día de verano, tempranito me llama. Mira, queremos sacar Johnny Hazard, queremos que tú te encargues. Y yo le dije que sí. Y desde que me lo avisó hasta que salió, tardó prácticamente un año, porque esto es muy lento de cocción. Muy, muy, muy lento. Yo estoy viendo en pantalla una portada de Flash Gordon. Creo que es el último que hemos sacado, el 9 de tumbas en Marte. Con este tomo llevamos ya, no sé si son 16 o 15. Y eso lo hemos podido sacar por Dolmen. La editorial que sacó Flash Gordon antes que nosotros, hace 8, 9, 10 años, solo sacó un tomo. Porque quizás las expectativas de venta o el trabajo que le supone hacer esto, luego ya hablaremos más adelante, no le permitía el esfuerzo y el rédito, no iban a la par. Nosotros, por fortuna, con Dolmen, hemos tenido, insisto, la manga libre, la barra libre que nos ha dado Vicente. Y estamos encantados en ese aspecto. Nosotros, y creo que Vicente también. Sí, hay una cosa más, ¿no? Y es que nosotros cuando nos hemos planteado, cuando digo nosotros, tanto desde la editorial como Rafa y yo, cuando nos hemos planteado alguna de las series, hemos pensado en el público objetivo. Y casualmente el público objetivo éramos nosotros. Y por eso, claro, y por eso, pues por ahí nos hemos equivocado y hemos acertado también, ¿no? Porque todo el público no es igual. Y cuando empezábamos con Flash Gordon, empezamos con el Flash Gordon de Alec Raimond, incluyendo el topper de Jungle Gym, que nunca va a ser editado así en España. Y la gente preguntaba, ¿qué más vais a sacar de Flash Gordon? Y cuando decíamos que todo, la gente no nos creía. Pero hemos completado el Flash Gordon de Raimond, hemos completado el de Austin Briggs, tanto las diarias como las dominicales, son poco conocidas. Estamos publicando el de Dan Barry y el de Mike Raboy en color. Primera recopilación a nivel mundial del Flash Gordon de Mike Raboy en color, con un trabajo de restauración que es una locura, es una locura. Bueno, pues ahora me gustaría, si os parece, que habláramos de lo que son los distintos títulos que habéis editado, que yo creo que tienen un enorme interés y que sería una pena no saber por qué cada uno de ellos habéis decidido que debe editarse. Yo en algunos, y eso tendremos ocasión de comentarlo luego, creo que la cantidad de trabajo que os habéis tomado es excepcional, pero excepcional, enorme. Entonces me gustaría saber por qué consideráis que cada uno de ellos merece ese trabajo. Entonces vamos a ver... Los pongo por el mismo orden que han aparecido en el menú de la editorial Dolmen y tendríamos, por ejemplo, el primero, Bussauer, que es... Es el último, no empiece por Bussauer, empieza por Johnny Hazard. Bussauer es el último. Yo empiezo por Johnny Hazard, lo que tú me digas... A ver, Johnny, espera, vamos a tardar menos, aunque quede más feo. Johnny Hazard, aquí lo tenemos. Pues fue el primer título, el primer título del que me habló Vicente. Yo soy un enamorado de Johnny Hazard de toda la vida de Dios. Yo siempre he dicho que siendo como es Príncipe Valiente mi cómic favorito de todos los tiempos, yo quisiera vivir en el mundo de Johnny Hazard. Hay una cosa que creo que es la clave del éxito, de la serie Éxito, entre comillas, porque tampoco vamos a decir que nosotros estamos aquí cambiando el mundo, ¿no? Que fue que los libros fueran gorditos, que no fueran historias de 80, 60 páginas o 40 páginas, como estábamos acostumbrados, sino que fueran tomos que tuvieran 190, 180, 200 páginas, el tamaño que fuera necesario para que las historias fueran... que los tomos tuvieran historias que terminasen. Que no hubiera o continuará, excepto los títulos que son títulos ríos, como Príncipe Valiente o como Terry y los piratas, ¿no? Y ese fue la... Johnny Hazard fue la primera apuesta, la primera apuesta de Vicente. Y la recibimos alborrazado, ¿no? Porque siendo como es, una de las grandes series de cómics de aventura, yo diría que la más grande serie de cómics de aventura de la historia estaba un poco olvidada, no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Y empezamos a hacerla con muchísima ilusión. Y bueno, podemos poner la medalla de que cinco años y medio después hemos logrado terminar la edición de todas las tiras diarias y empezamos ahora la edición de las páginas dominicales en color. Lo que no sabíamos era, y eso uno podrá contar ahora, el lío en el que nos estábamos metiendo, porque una cosa sí hemos descubierto en estos años de experiencia y es por qué estos TVOs no se publicaban. Y es por la pésima condición en que está el material de base ya en las agencias de prensa, los syndicates, que tienen sus derechos. Y eso implica un trabajo de micos que, por suerte, y digo por suerte, la ha caído en manos de Jesús que es un fiera. Pues sí, esa es una pregunta que nos hacíamos, Rafa, yo muchas veces. ¿Por qué no se recupera este material? Es un material muy bueno, es un material que históricamente tiene prestigio, tiene influencia en la historieta italiana, en la historieta fanco-belga, en la estadounidense, por supuesto, en la Argentina, en todo el mundo. ¿Por qué no se edita? Y lo hemos descubierto. Por la vía dura. Y es porque no hay materiales de reproducción. Si tú ahora mismo quieres publicar El Teniente Blueberry, contactas con Dargó, compras los materiales y lo publicas. Si quieres publicar Spiderman, con Marvel y lo publicas. En este caso, no ocurre igual. King Features es uno de los syndicates que sigue vivo y en teoría tiene los materiales, pero solo en teoría. Porque en algunos casos son impublicables. Cuando empezamos con Johnny Hazard, el material llegaba en un estado terrible y costaba muchísimo arreglarlo. En algunos casos faltaban trozos de viñetas que hemos podido sacar de materiales de coleccionistas, pero en otros casos no. Todas las versiones que encontramos les faltaba ese trozo y estaba completado con unos acabados que recordaban a los infames volumen 1 de Vértice. Y en uno de los primeros tomos yo tuve que dibujar parte de una tira y no ha sido la única vez. Así que sí. El problema que tiene este material es eso. Lo que el lector no sabe es que nosotros compramos los derechos, te dan los derechos para la reproducción, pero te dicen que allá tú te las abíes. Entonces tienes que tirar de otras ediciones previas. Y si no hay ediciones previas, te comes con patatas el libro. Entonces es así de absurdo. Y si te lo manda la editorial, pues te encuentras, los más viejos del lugar me entenderán, el material parece fotocopia de fotocopias. Sí. Con todo borroso, los negros que son grises, todo lleno de puntitos blancos. Entonces, claro, eso hoy no se puede admitir. Por fortuna, es hoy echándole horas, echándole muchas horas, echándole muchos sábados y muchos domingos, muchos viernes santos. Yo hoy es viernes santos y hoy estoy trabajando en la traducción de Bruce Sawyer. Eso se puede hacer, pero con mucho tiempo. Y entonces eso es una cosa que parece que no se valora lo suficiente. Tenemos que recorrer a ediciones de los años 70, por ejemplo, de otros idiomas para a partir de ahí aprovechar lo que se puede, porque no hay material. Todo el mundo muchas veces me dice, ¿por qué no sacáis tal serie? ¿Por qué no hay material? ¿Por qué sacáis esto, que las dominicales son en color y las publicadas en blanco y negro? Porque si tenemos suerte, las encontramos en blanco y negro, pero la editorial no guarda pruebas de color. Entonces, decía Anthony Burgues, que la historia de la literatura universal es la historia de un naufragio. Y por desgracia, la historia de los cómics de prensa es la historia de un naufragio. Hemos perdido enormes títulos, enormes páginas. La propia King, hay un momento, un error que tuvimos en Tony Hazard, que se olvidó de enviarnos dos semanas. Y nos dimos cuenta una vez publicado. Porque claro, era una persecución, una carrera, durante dos semanas justo, si durante doce tiras, la persecución continuaba. No nos dimos cuenta. Y una vez nos dimos cuenta, ¡oh! Hablamos tú no hay que publicar después, en otra historia, pidiendo perdón a los lectores, porque en Dolmen no es una editorial que se puede permitir decir, retiramos la tirada y lo imprimimos otra vez. Pero el fallo no fue nuestro. El fallo ahí fue exacto de King Features, que a veces no envía una semana. En uno de los volúmenes de Flashboard de Adam Barry, falta buena semana. Y la conseguimos por un aficionado. Esta es otra cosa que igual la gente no sabe, es que cuando empezamos con Sin Fronteras, no había un plan, no habíamos diseñado una forma de trabajar. Eso lo hemos ido descubriendo. Pero cuando empezábamos estábamos solos. Ahora, afortunadamente, ya hemos contactado con un montón de gente, una especie de sociedad secreta, de aficionados a la historieta de prensa. Y eso nos permite conseguir determinados materiales o alguna tira que nos falta, o alguna que está muy mal y es impublicable. Y hay auténticos Frankensteins. Ahí detrás, Enrique, tienes una página de Phantom. Y Phantom, cuando llegaron los materiales de King, de las tiras de Sheabarri, del inicio, el estado en el que estaba ese material, la calidad y la resolución que tenía, no permitía sacar un libro con las mismas características que los de Johnny Hazard, que era un poco el modelo para todos los recopilatorios de tiras. Y tuvimos que hacer una cosa que algunos lectoras no entendieron. Pareció algo caprichoso, que sacaron un formato más pequeño, más cuadrado. Manteníamos el alto del lomo para que en la estantería no desentonara. Pero tuvimos que tomar esa decisión. Y algunos de esos libros están construidos con materiales de tres procedencias distintas. Ahí tiras. Las viñetas que tengo detrás. ¿Por qué título que no hice ir? Después de Johnny Hazard, creo que vino... Flash Gordon. Flash Gordon o Príncipe Valiente. Flash Gordon. Flash Gordon, sí. Flash Gordon, que fue un... Flash Gordon, pues. Venga, no Flash Gordon. Flash Gordon, al principio, se pretendió sacar una edición muy parecida a la que ya había. Es decir, solo Flash Gordon. Pero teníamos una... Recientemente había salido en Estados Unidos una edición que tenía la topper de Jim de la Jungla encima. Entonces dijimos, hay que sacar esta. O sea, fue muy dificultoso. La editorial al principio no lo comprendía. El tamaño de la edición era demasiado grande. Y yo, por mí, lo hubiera sacado aún más grande. Pero el tiempo nos vino a dar la razón. Porque una vez que publicamos los cinco volúmenes de Flash Gordon con el Jungle Jim, la serie parecía que se estableció. Pero pudimos seguir con las tiras dominicales de la continuación y luego pasamos a las tiras diarias. La gente lo que quería era ese Flash Gordon que se está viendo en imagen ahora mismo, que es el de Dan Barry. De Dan Barry. Pero claro, teníamos el problema de que hacía muy poco que había salido un tomo con el Flash Gordon de Dan Barry. Entonces tuvimos que alejarlo lo máximo posible de nuestros títulos. No son semanales, no son mensuales, son trimestrales y a veces cuatrimestrales. Son ya tantos títulos que tenemos que ir barajándolos. Y entonces, bueno, cuando sacamos las tiras diarias ¿Cómo se llama el de las tiras diarias? Austin Briggs. Austin Briggs. Siempre me lo confundo Austin Briggs con McRaboy y se me cruzan los dos los nombres. Cuando sacamos las tiras diarias de Austin Briggs y dijimos entonces, ahora sí podemos. Ya llevamos cinco, siete, ya llevamos nueve tomos y ya estaba más lejos el Flash Gordon de Dan Barry. Las tiras de Austin Briggs, las tiras diarias, las compramos a un editor italiano y hay que decir que el primer tomo estaba pse pero el segundo tomo se veía en cada tira y ahora Jesús lo pudo dar contra mejor que yo. Dos agujeritos en cada primera viñeta y era porque estaba sacado de algún señor o un coleccionista. Lo que nosotros llamamos coleccionistas de cromos que son señores mayores que se dedican a recortar y guardar y se veía lo que era el agujero del clasificador y entonces Jesús tuvo que ir viñeta por viñeta quitando los dos agujeritos pero no solo eso sino que es que había viñetas que faltaban media cara de la chica faltaban brazos ese yo creo que fue un momento de decir nos suicidamos a pellizcos y lo dejamos es el trabajo quizás que peor lo pasó Jesús después lo ha pasado muy mal en otros en otros trabajos pero aquel fue un punto de inflexión de decir Dios mío ¿dónde nos estamos metiendo? Esa fue una pesadilla esa fue una pesadilla había varios problemas efectivamente esos aparecían dos puntos blancos en todas las páginas que yo no sabía no sabía que eran hasta que me di cuenta que era el troquel de una carpeta de anillas en la que habían estado archivados esas páginas hubo que reconstruirlo pero además esto venía de una edición italiana de a saber cuándo y la primera viñeta de todas las tiras estaba retocada y faltaba parte del dibujo entonces tuvimos que buscar copias de todas las tiras no las encontramos con la misma resolución hubo que manipularlas y hubo que fundir o sea fue un trabajo de locura y en algunos casos efectivamente faltaba una cabeza y hay cabezas dibujadas por mí una vez más una cosa que tampoco comprenden la mucha y buena gente que nos ayuda es que la edición en CBR que puedan tener no sirve no tiene calidad para ser producida la podemos tener como guía o para Jesús para que Jesús pues a partir de ahí amplíe y retoque y rehaga por ejemplo no quiero que parezca que traducimos el italiano traducimos el inglés no hacemos una traducción de una traducción ese Flash Gordon que no estaba publicado en español por lo menos el final yo lo tuve que traducir de una edición que tenía en CBR en inglés todo lo hacemos directamente del inglés que es su lengua original no hacemos una traducción de una traducción y por eso queremos que las traducciones sean lo más fieles posible a como son originalmente y ya más adelante si queréis hablamos del caos de cómo se ha publicado este material continuamente con Flash Gordon yo creo que estamos haciendo las delicias de muchos lectores que tienen este material en muchas ediciones y todas ellas infames todos quieren tenerlo todo pero insisto es que llevamos creo que son 13 o 14 títulos a la vez entonces tenemos que ir aplazando 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 porque si Flash Gordon sale en enero el siguiente no puede salir a lo mejor hasta marzo o hasta abril porque en medio van pues otros títulos que hay otros lectores que a lo mejor también son los mismos lectores que los quieren ver en su en su momento muy bien seguimos Príncipe Valiente pues curiosamente siendo mi cómic favorito yo no quería publicar Príncipe Valiente yo tuve una una discusión con 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 el editor porque si esta edición es muy bonita partimos partimos de la edición de de Fantagraphics pero no es la misma edición pero había una edición muy reciente de de Manuel Caldas en blanco y negro y había una edición muy reciente de de Planeta había dos de Planeta más pequeñas y bueno ahí reconozco que yo me equivoqué vale porque parece que es el gran éxito de venta de la de la serie de la de la línea y también podemos decir yo no esperaba que se vendiera tanto y podemos decir que hemos conseguido publicar todo el material de Hal Foster a un tamaño grande también nos hubiera gustado que fuera mucho más grande y con una calidad de reproducción espectacular y si es cierto que partimos del material de de Fantagraphics pero corregimos los errores de de Fantagraphics los errores de coloración de Fantagraphics no se le va de vez en cuando alguna alguna algún color ahora lo veremos también supongo que después la famosa túnica de Sergei o un detalle muy divertido que hay una escena una de mis escenas favoritas cuando la la esclava que no quiere ser esclava que está en el cerrallo del del malo de turno le muestra a su novio la cara con una cicatriz que se ha hecho con un cuchillo y en la primera edición de Fantagraphics el señor que restauró Fantagraphics creyó que era una 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 grieta del papel y se la borró bueno y entonces cuando lo vemos esto que es si si se ve perfectamente si el texto te está diciendo que tiene una cicatriz entonces ahí Jesús tuvo que hacer una vez más en Caje Bolillo habló creo que corrígeme Jesús habló con Manuel Caldas Caldas mandó la viñeta y tuvo que hacer un montaje creo que Fantagraphics si alguien tiene el mal gusto de comprarse la edición de Fantagraphics y no la nuestra ya en la segunda edición ya lo corrigieron digo el mal gusto porque además las portadas de Fantagraphics son espantosas son una caja de puro como bien dijo nuestro querido amigo y colaborador de Alaino de Oliveira y nuestras portadas son espectaculares permíteme lo de los tamaños yo es que creo que la gente no tiene conciencia yo he visto una foto de tus ediciones de Fantagraphics y tengo que decir para que la gente me entienda que son del tamaño de una mesa camilla o sea que les pones unas patas y te sirves un café encima estupendamente más de principal volante cambiamos 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 pues yo ya después no sé que vino sinceramente creo que Phantom vino Phantom creo que Phantom que era otro 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 título demandado por los lectores y necesario y este que estamos viendo ahora paso para atrás si puede no puede bueno no puede yo quise yo quise empezar por por los años 60 por la llegada de de C. Barry porque estaba muy mal editado estaba muy disperso yo recordaba la edición de los años 60 donde además decían aquello de Bolígrafos forever es para siempre y entonces en medio de una escena aparecía el Bolígrafos forever y estaba estaba muy bonito dibujado y sacamos dos tres tomos y entonces nos encontramos con el gran problema el material estaba hecho una porquería una auténtica esta es la primera historia el mercado esclavo de Mucca y bueno como tenemos de Phantom tenemos 80 años de bueno más de 80 ya 80 años de tiras diarias y 80 años de dominicales con mandrake pues nos permite ir saltando adelante y atrás en el en el tiempo dependiendo del material que encontremos hay un detalle que no sé si la gente es consciente de que nuestros números nuestros títulos no van numerados llevan puesta la fecha pero no tienen tomo 1 o tomo 2 porque si no encontramos material saltamos y publicamos el material que si tenemos de pronto que si tú tienes el Phantom número 1 que es 33 35 y el siguiente tomo que sale es el año 75 76 bueno son tomo 1 y tomo 2 cuando los tengas todos esperemos que algún día los tengamos todos los puedas colocar en la en la estantería a tu gusto con Phantom tuvimos el problema de que enseguida las tiras las tiras diarias estaban muy mal y sin embargo las dominicales estaban muy bien y empezamos a publicar las dominicales de de Seabarri y ya después volvimos atrás al Phantom que a mí me gusta al Phantom bueno digamos que es el original de los años 30 que es el pulp es la la magia del personaje y allí estamos haciendo encajebolillos saltando de uno de un lado y de otro hay mucho material del personaje y bueno mientras podamos ahora terminamos con una con otra corta etapa de Seabarri y vamos a volver atrás al Phantom que nos demanda el los fans los fans con PH que es el de el de Winston McCoy que será el próximo número que sacamos ya a mediados del segundo semestre del año pero hay tanto material que te desespera ¿Rus? Bueno no tengo mucho que decir de Phantom algunas de las anécdotas que he comentado antes sobre la sobre las calidades del material es un personaje que no no conozco nunca he seguido y me dejo llevar pero pero bueno sí el material es un problema es en toda en prácticamente en toda la línea pero en Phantom digamos que no hay una una edición que seguir como ha sido el caso de Precio de Valiente o de Ter los Piratas en la que bueno hemos incluido pues alguna mejora aquí no aquí vamos dependiendo del material que nos llega y es verdad que nos llega material de algunos aficionados porque los fans de Phantom son son realmente legión y son muy 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 fans sí sí Phantom es que además es un éxito enorme en los países del norte de Europa y en Australia y en Australia y los países de Asia entonces hay un grupo de señores organizados que les gusta todo lo que sea de Phantom y algunos tienen material y nos lo pasan tienen ese detalle de que nos pasan el material entonces a partir de ahí pues podemos ir conjuntando y bueno ahí está usamos usamos el nombre Phantom en la en la portada pero por dentro no lo llamamos Phantom lo llamamos el fantasma sabemos que en España el personaje se llamó el hombre enmascarado pero es que no es un hombre enmascarado aunque a veces le llaman enmascarado es un fantasma es el espíritu que anda el duende que camina y entonces pues decidimos llamarlo fantasma como curiosidad no no Fantomas no Fantomas fue la primera edición en España que digo que como curiosidad por si os interesa estabas hablando de lo famoso que es Phantom bueno resulta que hay arte étnico australiano escudos y cosas así que tienen al fantasma al Phantom ¿por dónde crece pues después vino Mandrake ¿no? yo creo que Mandrake y X9 fueron las siguientes Mandrake y X9 fueron las siguientes sí curiosamente Mandrake 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 el mago Merlin también se le llamó en España pues otro personaje que tenemos siempre hemos tenido muchos problemas porque lo que hemos publicado es lo que hay empezamos a publicar las tiras dominicales luego volvimos a las tiras dominicales más antiguas hemos intentado seguir con las tiras diarias pero no hay material el material que nos han mandado de las tiras diarias que hemos sacado un solo tomo está tan mal tan mal tan mal tan mal que de verdad que era para darse puñetazos en los ojos estamos a la espera de encontrar más material para continuarlo porque curiosamente tiene tiene sus seguidores no muchos si es cierto quizás es uno de los títulos más endebles de la colección pero 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 bueno vamos a ver cómo cómo seguimos por ahí quizás un personaje que le ha llovido mucho y se le nota y se le notan mucho las costuras hoy tiene el encanto naif pero ya te digo ahora mismo lo tenemos lo tenemos a la espera de que encontremos más porque si podemos sacar un tomo de Sundeis en color pero es que el segundo tomo si lo hubiera en King tendría que ser en blanco y negro entonces ahora tenemos la duda lo sacamos en color todo o sea sacamos todo en blanco y negro sacamos un solo tomo en color y luego la gente dirá es que no sé qué es en color porque la gente no comprende que nosotros intentamos que los colores cuando es en color sean los colores originales no podríamos colorearlo si Jesús se pusiera a colorear las páginas tardaría la misma vida y habría que pagarle y el librito saldría como tres veces más caro son factores que hay que tener en cuenta la editorial no es una ONG nosotros a lo mejor sí pero la editorial no la editorial está ahí para ganar dinero no podemos hacer milagros hay que encontrar un equilibrio entre ese producto que se hace con cariño y que se hace porque te gusta porque es un proyecto especial y luego la comercialidad y efectivamente si Mandrake no es un bestseller pues se aparca y se prueba con otro a ver qué tal funciona y bueno creo que esa ha sido un poco la idea la editorial de todas formas perdona Jesús la editorial tiene por norma admirable no dejar ninguna serie cortada entonces no es que no vayamos a publicar más Mandrake es que hasta que no tengamos material no podemos seguir si mañana encontramos en el baúl de los recuerdos de un señor en Arkansas una edición en condiciones evidentemente nos tiraríamos de cabeza pero es que no hay material entonces para ofrecer un churro preferimos no ofrecer ningún churro que es lo mismo que nos ha pasado con X9 X9 hemos sacado la edición reciente de Archie Goodwin y de Al Williamson pero curiosamente a falta de un tomo original americano hemos parado hemos parado ¿por qué? pues porque las historias ya no son de Al Williamson hay una sola de Al Williamson y entonces siendo como es una serie que parece que no tiene tampoco mucho seguimiento hemos hecho una locura una locura que a mí me parece maravillosa que es volver atrás muy atrás y sacar la parte de Mel Graff que está prácticamente inédita en España y que es divertidísima es absolutamente divertidísima es un TVO de acción de espía de muchos nazis y no lo sé cómo estará cómo estará recibiéndolo el lector completista pero pero yo como como lector y como traductor me lo estoy pasando pipa porque las historias son impredecibles sí que es cierto que el dibujante todavía no es no es Al Williamson aunque con el tiempo demostrará que es un grande de las tiras y ahí estamos haciendo haciendo ahora el X9 antes de que se llamara Corrigan sí bueno el X9 es curioso que el X9 sea un personaje que no ha tenido nunca mucho éxito en España cuando tiene un origen con mucho peso los autores originales eran Alex Raymond y Dashiell Hammett nada menos cuando Alex Raymond no era nadie todavía pero Dashiell Hammett ya tenía un nombre y luego hay etapas que son interesantes hay una continuación de Austin Briggs luego estuvo bueno Mel Graff que estamos publicando ahora y a continuación Bob Luber que es un dibujante maravilloso también tenemos tenemos en cartera tenemos en cartera el material de de Austin Briggs pero claro nos vamos a cortar otra vez y volver otra vez atrás seguiremos con con Mel Graff y luego ya sacaremos el de el de Austin Briggs y a mí a mí el que me interesa mucho es curiosamente el de Bob Luber Bob Lewis me parece muy bonito muy simpático pero a ver de dónde lo sacamos a ver cómo lo tiene King pero como como Mel Graff estuvo 20 años en la serie pues tenemos todavía para 10 para 10 títulos o 12 títulos pues seguimos si os parece por Tarzan ¿Vosotros lo tenéis? Pues Tarzan curiosamente es un personaje capital en la historia del cómic fue el primer personaje del cómic realista de aventuras pero ha pasado un siglo casi un siglo desde que desde que 1929 se creara hemos empezado por el material de bueno Burne Hogars que decimos Burne Hogars en vez de por el de Hal Foster que estaba publicado hacía muy poco y bueno pues es un personaje del que poco hay que decir Bueno hay poco que decir para los más viejos del lugar pero curiosamente los los chavales no saben quién es Tarzan un personaje tremendamente popular años atrás pero era un chaval de 17 años no sabe quién es Tarzan curiosamente pero bueno entendemos que los chavales de 17 años no son el público objetivo de Sin Fronteras y bueno sí hemos empezado con las dominicales de Burne Hogars que bueno se utilizó durante mucho tiempo curiosamente como como argumento para para criticar a Hal Foster es curioso es curioso porque era un seguidor nosotros somos fosterianos a tope dicho sea de base sí y bueno el problema es que el Tar yo creo que hay tres Tarzanes interesantes que son el de Foster el de Hogars y el de de Rush Manning el de Rush Manning lo acaba de terminar lo está terminando Manuel Caldas con lo cual de momento no lo podemos publicar y el que viene luego que es el de John Celardo y tal parece que no hay material entonces están buscando a ver cuando logremos terminar la edición de Tarzan porque ahora hay una historia que no podemos contar aquí que nos falta material para continuar y rematar la serie nos faltan dos nombres a ver cómo lo continuamos pero sí es curioso lo que dice Jesús que es que la chaval de hoy no entiende a Tarzan no lo conoce no lo conoce entonces es muy es muy curioso siendo como es un personaje básico de la cultura han llegado a decir que es el primer superhéroe de la de la de la mitología del siglo XX y es muy 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 curioso sí bueno antes cuando hablaba de que de la dificultad para encontrar material decía que Kim Fitus que sigue existiendo a veces tiene el material de aquella manera pero bueno más o menos lo tiene pero en el caso de Tarzan que es United yo no sé si United sigue pero no parece que tenga el material no es que ni siquiera es United es Edgar Rice Burroughs Properties sí pero bueno no podemos hablar con Edgar porque Edgar lleva ya mucho tiempo criando malvas el pobre y entonces es muy difícil encontrar el material entonces nos estábamos surtiendo de de la edición inglesa pero resulta que los ingleses han perdido los derechos y entonces ahora mismo estamos como locos intentando encontrar el material de los dos tomos que nos quedan que podríamos sacar la edición de Bocola pero la edición de Bocola sería en vertical y esos números que nos quedan serían en horizontal porque ya cambia la estructura de la página y esas son las pequeñas las pequeñas grandes dificultades que nos encontramos porque somos somos tan completistas como el lector completista pero ahí estamos entonces este año posiblemente no salga ningún tomo de tarzán a menos que solucionemos ese problema porque una cosa que tampoco entiende el lector que critica siempre creyendo que hacemos las cosas sin tornizón es que compramos un material y a lo mejor te tarda tres meses en llegar y cuando te llega no es lo que hemos pedido pedimos a Bruce Sawyer nos mandan a Bruce Sawyer que no es lo que hemos pedido venga la manda a nosotros y muchas veces muy complicado muy complicado sí entre el último volumen de Hobart que publicamos y el siguiente que todavía no hemos podido publicar sí que sacamos una novedad interesante que era el o sea un tarzán interesante que era el de Jill Kane Jill Kane más conocido por los cómics por Green Lantern por Spiderman y otros personajes así superheróicos dibujó Tarzán las dominicales durante un tiempo después de Bruce Manning si no me equivoco se fueron turnando dibujantes que venían del comic book y del superhéroe Mike Grell Jill Kane y bueno alguno más por ahí que ahora mismo no recuerdo y bueno apareció ese material por ahí pero no hay mucho y por ejemplo el material de Bob Lubbers otra vez Bob Lubbers que tiene esa etapa maravillosa de X9 también tiene una etapa muy bonita en las dominicales de Tarzán que nos gustaría publicar pero si encontramos los materiales alguna vez claro es que ya hemos puesto nosotros mismos un listón que nosotros no nos lo podemos saltar hay un Tarzán que nos hemos saltado que es el de Rubén Rubimor de Rubén Moreira porque Hogarth lo deja Tarzán en un momento determinado se aburre lo deja y lo vuelve a coger un año y pico después y entonces el material de ese año y pico después no lo había por ningún sitio estaba solamente en la edición alemana de Bocola pero la edición alemana de Bocola estaba retocado y entonces y entre que el señor dibujaba más o menos como yo que las historias tampoco eran muy allá pues entonces hemos hecho lo que hace todo el mundo pegar el corte hasta donde termina la aventura y volver cuando vuelve Hogarth que parece que eso por lo menos nos ha comprendido la gente porque es que era un material muy malo y si Tarzán tampoco se vende demasiado no podemos arriesgar tres números en una serie que no está para ser comprada y leída nosotros no somos los administradores de la editorial pero tenemos que velar por el futuro de la serie muy bien Terry Terry los piratas muy bien en lo que lo preparo decías antes Rafa cuando hablábamos de Johnny Hazard lo importante que es que los volúmenes sean un poco gorditos yo como lector puedo decir que cuando compré el primer volumen de Terry pues hombre los primeros dibujos vosotros como expertos lo confirmaréis o no pues no me parecía gran cosa me parecía interesante pero es que sigo leyendo sigo leyendo quizá al final de vuestro primer volumen todavía no es Terry los piratas pero al final del primer volumen yo tenía que seguir y tengo ya invertida por hace antemano la paga extra de este verano en comprarme los volúmenes que me faltan lo cual probablemente no hubiera ocurrido si el volumen me hubiera tenido solamente 100 páginas si yo recuerdo que mi primer viaje a Italia como yo era un tierno jovenzuelo en una librería de saldo encontré el primer tomo de Terry los piratas en italiano y lo compré y a mí me decepcionó un tanto el dibujo pero claro que era el dibujo de un chaval que tenía 21 años vale y Terry es una novela de río y va creciendo va creciendo va creciendo y cuando estalla es que es una orgía de 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 personajes de tramas de inteligencia de narración de diálogos porque hay que ver cómo hablan y sí es cierto que que el primer año es un año de tanteo pero después se dispara y empiezan a aparecer personajes maravillosos chicas maravillosas esa dragon lady o esa burma son personajes clave yo creo que son los tres mejores personajes femeninos de la historia del cómic son aleta burma y dragon lady en ese orden vale y y bueno un personaje que que da título a su serie pero sin embargo Terry no deja de ser un secundario hasta prácticamente los tres últimos años de la de la de la etapa de de mil canis ¿no? yo creo que es una serie capital 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 hace muchos años un amigo me decía ¿por dónde empiezo a leer Terrellos Piratas? digo tío tiene que empezar por el principio tiene que empezar por el principio ya te enganchará y engancha mucho y es un ejercicio de de maravilla narrativa de maravilla tecnológica como con cuatro manchas tú ves perfectamente que es un avión y son cuatro manchas y y los tipos raciales y y los personajes tan redondos y esos dos comparsas que que yo odiaba en otras ediciones yo a a Connie lo odiaba en otras ediciones hasta que me ha tocado traducirlo y me he metido dentro de él y digo el personaje no es lo que yo creía que era es es otra cosa ¿no? y tenemos el 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 una vez más el honor de haber terminado Terry de haber completado toda la etapa de Terry alguien nos dice no vais a publicar el el que sigue de George Wunder ojalá pero es que nadie lo ha publicado Wunder estuvo treinta y tantos años continuando Terry con una estética un poco extraña ciertamente parecían marionetas de de la serie de Jerry Anderson pero no está reeditado será por algo será por algo mientras que lo de lo de Canif es que esa esa página final de la despedida de de Terry eso es arte puro eso es maravilloso uno de los mejores páginas de la historia del cómic ¿no? y bueno nos partimos de la edición americana creo que nuestra edición se ve mejor gracias a Jesús las las tiras en blanco y negro y yo quisiera aclarar porque hay quien dice es que las páginas dominicales vuestras están remontadas no no están remontadas el concepto original no existía entonces Canif hacía dos versiones para la página vertical o para la página paisada el material que nosotros usamos es el de la página paisada si lo hubiéramos publicado en vertical habíamos y lo hubiéramos podido conseguir habíamos publicado la página vertical pero no es cierto que una sea mejor que la otra una sea el original y otra sea la retocada lo retocaba el propio Canif vale él preparaba el material para las dos versiones no es que no insisto no tomamos decisiones por capricho usamos lo que podemos y hacemos el mejor el mejor uso del material que podemos un detalle yo suelo tardar en traducir cada cada volumen lo digo mucho cada volumen de Sin Fronteras tardo entre unos 10 días una semana 10 días con Terry con cada tomo de Terry tardaba 6 semanas vale porque hablan muchísimo porque es muy difícil como hablan porque hay que tener en cuenta que es un argot de los años 40 yo no podía decir yo que sé colega chúpate esta colega porque así no se hablaba los años 30 tiene que poner cáspita y cosas así y luego cuando ya se mete en el ejército y hay que tener cuidado con con los rangos con con el ardor militar con lo que están diciendo ponte el my west que muñeta ese es un my west pues hay que buscar que un my west es el chaleco que te ponía así parecían las tetas de la actriz eso hay que ponerlo sin abrumar al lector con notas a pie de páginas y eso me llevaba mucho tiempo cada vez que me paraba en una palabra con un concepto que no entendía eran minutos y minutos y minutos gracias a Dios existe internet bueno aprovecho para decir que como veis he metido contra el project mail call porque a fin de cuentas empezó siendo burma aunque luego sea mis leyes Jesús no es nada no lo dejo no lo dejo tengo esa manía tengo esa manía no bueno una cosa que quería decir siguiendo un poco con lo que estaba comentando Rafa es que comentabas tú es verdad que los piratas empieza siendo una cosa un poco ingenua muy infantil un escenario muy de cartón piedra y luego la realidad se lleva se lleva la serie por otros derroteros y una cosa que pasa con algunas de las series que estamos publicando es que no no tienen ese ese ahí no me sale la palabra no participan de los tópicos del cómic de los lugares comunes sino que entroncan más con la con la cultura mainstream del cine o de la literatura los héroes no son héroes de una pieza son personajes que están mejor escritos mejor construidos esto lo vemos también en Bud Sawyer de la que lo haremos un poquito más adelante y bueno y luego dos de las cosas valiosas que tiene nuestra edición con respecto a otras es la traducción como ha dicho Rafa está mucho más cuidada que en otras ediciones y que ha sido muy trabajosa y luego no ha habido mucha restauración aunque alguna cosa había que hacer por ejemplo a veces apareció alguna cabecita de algún personaje afortunadamente siempre eran planos muy alejados pero una cosa que sí que hemos hecho y que no es así en la edición de IW y es que en que el libro tiene más o menos el mismo tamaño la mancha de la página es mayor en nuestra edición y eso hace que se vea mejor una cosa una cosa que el lector no se da cuenta cuando la cabecera forma parte de la página caso de Príncipe Valiente o caso de Terry y los piratas aquí este señor tiene que ir página por página poniendo Príncipe Valiente en vez de Prince Valiant y Terry y los piratas en vez de Terry and the Pirates que es una chorrada que yo le digo muchas veces no merece la pena pero él lo hace ¿vale? eso ocupa mucho tiempo porque muchas veces el Príncipe Valiente o el Terry y los piratas va en colores distintos que eso es un ratito eso es un ratito ¿pero usted no ha ganado el cielo estadístico? sí ciertamente a ver ¿por dónde seguimos? pues yo creo que luego llega Dick Tracy Dick Tracy que sea Dick Tracy vosotros diréis pues mira Dick Tracy es un personaje que he de confesarlo que a mí no me interesaba nada no me interesaba absolutamente nada y sin embargo es hoy el que más me divierte traducir Terry perdón Dick Tracy y Buzz Sawyer yo estaba una vez más reacio a publicarlo porque había una edición muy reciente que había fracasado y entonces decía ¿cómo vamos a hacer de coche escoba de una edición que ha fracasado que han sacado tres números me parece que sacaron ¿no? los de norma entonces la editorial como en criterio decidió sacar sacar la serie más adelante saltarnos los primeros años y empezar por donde empezamos y bueno creo que fue un acierto es una medalla que yo no me puedo poner la tengo que poner a Vicente o a Jaume y a mí me divierte mucho sí que es verdad que hay que reconocer que como dibujante Shester Gold no es precisamente Alex Raymond ¿no? pero las historias son muy divertidas son muy exageradas muy abracalabrantes ¿no? y luego el plantel de malos hace que que no te lo puedas tomar en serio aunque tenga una lectura seria ¿no? llevamos cuatro cuatro volúmenes o cinco cuatro cuatro sí y está bueno estamos ya tenemos ya material para tenemos ya material para el siguiente y bueno y además yo creo que es la serie que tiene la portada la portada el diseño más bonito por el color amarillo que es el color amarillo del abrigo del abrigo de Dick Tracy que vimos todos en la película que Jane Fausta de Warren Beatty y creo que llama mucho mucho la atención son muchos tomos también porque la edición americana original son veintiocho veintiocho volúmenes los volúmenes americanos a nosotros nos van para uno y medio pues imaginaros cuánto puede durar porque además si dura al final tendremos que volver atrás y publicarlo primero eso es una cosa que los lectores que dicen ¿por qué no habéis sacado el cuatro en vez de iros al que sería el número ocho? bueno ya lo haremos ya lo haremos pero vamos a publicar primero lo que sabemos que tiene más gancho porque está mejor dibujado porque las historias son más sólidas porque los personajes ya están más más hechos porque el sentido del humor es más fino y ya volveremos atrás no se nos descuiden que si ya volveremos atrás sí bueno eran cinco volúmenes cinco volúmenes acaba de aparecer el quinto ¿vale? y a mí el dibujo es verdad que no es lo que entendemos por un virtuoso o por un dibujante elegante pero sí que me parece al principio él hace un trabaja con un grafismo que recuerda un poco al de las ilustraciones de los pulps pero luego va encontrando este estilo así tan grotesco tan bizarre que creo que le da el tono le da el tono a las historias y las enriquece ¿vale? igual que Foster le da un tono y acentúa algo que quiere contar ese naturalismo mezclado con romanticismo aquí el dibujo funciona yo me imagino Dick Tracy dibujado por el Al Williamson de X9 y no no funcionaría ¿por qué nos seguimos? ¿cuál viene ahora? pues después de Dick Tracy dejadme que eche un vistazo yo creo que ya nos vamos a Hagar ¿no? a Hagar y Buzz Sawyer que son las últimas Hagar es un personaje que que ha tenido varios nombres en España Olaf Olaf fue el amargado pero nosotros decidimos usar el nombre el nombre real suyo Hagar porque Olaf es el en la serie es el es un sacerdote entonces y luego además se perdía la gracia de que todos los miembros los cuatro miembros de la familia nuclear vikinga son nombres con H y a mí me parece Hagar Hamlet Honey y Helga Helga o sea los cuatro se llaman con H y luego el el amigo tonto el que tiene el embudo en vez de casco que se llama Lucky Eddie y que aquí se le ha llamado Chiripa y yo decidí llamarlo Fortunato por aquello del latín y yo creo que es una gozada es un personaje que participa de de Obélix participa de de Falstaff participa de de Voltas del Príncipe Valiente y que hace una parodia muy muy sutil de de la familia típica norteamericana y donde además utiliza muy bien la mezcla de de tiempos los chistes atemporales las coñas y además es muy divertido una pregunta tiene su dificultad traducir es el único título que habéis sacado que no es de aventuras y que además no es una narrativa lineal en que una semana continúa en la siguiente ¿queréis comentar algo sobre esto? es el primer título que hemos sacado no no hay más preguntas señoría no porque es que la gente está la que salta entonces nos vamos queríamos haber sacado lo puedo decir estamos intentando sacar Lil Apner nos lo han quitado entre comillas entonces más vale no decir los otros títulos de humor que tenemos previsto que tenemos un parrello y posiblemente más pero claro el problema es que es que llevamos ya muchas series muchas muchas series afortunadamente bueno Terry ya ha terminado pero claro Johnny Hazard que es la otra que ha terminado la hemos sustituido por el propio Johnny Hazard tampoco podemos sacar más títulos porque una cosa que no sabe la gente o que no hay que no está bien incluso que lo digamos pero es que la serie la llamamos este señor y yo vale que tenemos ayudas puntuales para restaurar y para montar y para repasar después pero esto es un Juan Palomo nosotros nosotros no lo guisamos nosotros no lo comemos nosotros no podemos dar más abasto del que ya damos hacemos dos títulos al mes y a veces trabajando sábados y domingos Jesús no tiene vacaciones desde hace cinco años ¿eh? vale yo es que no sé tener vacaciones ese es mi problema porque Jesús no tiene vacaciones entonces bueno pues es un título muy divertido quería decir que es un título muy divertido que parece fácil de traducir pero que no es tan fácil de traducir porque una cosa que no que no parece que se comprenda es que no se está traduciendo literatura se está traduciendo diálogos en todas las series se está traduciendo diálogos y los diálogos tienen que ser naturales y en este sobre todo tiene que ser muy naturales porque tienen que hablar y el chiste yo soy andaluz y sé y sé cuando un chiste hace gracia y cuando un malaje te cuenta un chiste y lo mata tienes que intentar que el chiste tenga gracia a veces te los tiene que inventar a veces cuando hace un juego de palabras te quedas así y ahora ¿qué hago? entonces hay algunos que hacen más gracia otros que hacen menos gracia pero yo creo que es un personaje absolutamente magistral y maravilloso y bueno está traducido el segundo y lo haremos dentro de dentro de un par de semanas creo ¿no Jesús? sí y el tercero pues saldrá en el segundo semestre del año entonces yo espero que tenga una buena acogida porque porque merece la pena las carcajadas que yo me soltaba traduciéndolo mira que las primeras tiras como todas y tú bueno tampoco nada el otro mundo a veces me he equivocado pero en el momento que él le coge el truco a los personajes es que te tiene que reír porque ponga un hagar en su vida a ver que no me he explicado bien lo que estaba comentando no era tanto que esto fuera cómico como que todos los otros títulos no lo son lo digo porque no 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 si yo te entendí perfectamente pero has dicho que es la primera serie cómica que vamos a publicar vamos a publicar más exacto lo que no quiero decir en los nombres ah no no ni yo los pregunto sobre todo porque según decías al principio este sería el único al que se podría aplicar el título de comic strip ese sí este sí fíjate fíjate que además no 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 el el título todos los títulos pone daily strips le pone strips and sundays si queremos que que se note que no es igual que no es igual que que los demás muy bien Bat Sawyer es el último Bat Sawyer es el es el último que hemos sacado hasta ahora es un llevamos cuatro años insistiendo que teníamos que sacar Bat Sawyer queremos yo llevo seis años diciendo que hay que sacar Bat Sawyer porque yo soy un enamorado del arte de de Roy Crane y y Rafa siempre me decía espera 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 hasta que bueno ha llegado el momento y es una gozada es una gozada es un es una serie independientemente del prodigioso estilo artístico de esas masas de sombra y gris es que es una gozada es divertidísimo es divertidísimo yo creo que ahora mismo es el cómic más divertido que 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 publicamos a la altura de los mejores tiempos de Johnny Hatha porque el personaje tiene muchos puntos en común con Johnny Hatha no tiene no tiene el concepto el concepto de casualidad que mueve a Johnny Hatha ni se mete en tantos líos y sale y sale escaldado como Johnny Hatha pero este es muy divertido la parte la parte bélica que es el primer tomo es enormemente dura para un dibujo que no es exactamente hiperrealista ¿no? pero la parte cuando él vuelve a a casa de permiso es una auténtica delicia y el segundo tomo que me quedan cinco páginas para terminar la traducción incide ya él está licenciado y empieza a buscar trabajo y tú lo estás viendo pero que bien contado está esto que divertido es esto yo quiero más ¿no? y yo espero que la gente lo conozca porque además está inédito en España es un personaje que está inédito en España se han publicado dos TV a lo largo de los 80 años de vida que tiene y yo espero que sea no que sea un éxito que sí pero que por lo menos que la gente lo reconozca que la crítica de una puñetera vez se deje de mitar el ombligo y lea TVOs ¿vale? y que diga joder oye estáis publicando un gran TVO que no se conocía en España ¿vale? la crítica perdón especifico algunos críticos no no es que Bud Soyer sea un gran cómic está inédito es que Roy Crane es un autor capital en el desarrollo de la historieta está antes que Milton Caniff está antes que Will Esner está antes que el compañero de Milton Caniff Noel Seackels ¿vale? o sea Roy Crane a diferencia de Alex Raymond o Harold Foster no trabaja a partir de un naturalismo o un realismo que es el que está más o menos de moda dentro de la ilustración comercial sino que se inventa una forma de hacer ¿no? que mezcla caricatura y naturalismo ¿no? y en el caso de Roy Crane lo curioso es que es un poco al revés que Milton Caniff ¿no? la base es más bien naturalista y el acabado es más sintético o más caricaturesco en Caniff es al revés los personajes de base de dibujo son más caricaturescos y luego esa manera de iluminar y de manchar le da una una ilusión así de de realismo ¿no? y la parte la parte de la segunda guerra mundial es enormemente cruel yo diría que es casi más cruel que Terry y los piratas sí, sí la parte hay un momento en el que han naufragado justo el que aparece en la portada poco después van en una lancha y hay un episodio con un con un japonés y es terrible es terrible como lo como lo lo cuenta ¿no? porque la manera en la que está tratando la guerra Roy Crane parece más cercana a la aventura pero luego tiene momentos que son tan duros como la guerra debe de ser muy bien pues hemos hablado de todos los títulos son 127 volúmenes los que van la última realmente son más no déjame que me explique déjame que me explique porque luego está el príncipe valiente contemporáneo que no lo hace Jesús no sabemos por qué pero en el fondo es la continuación del príncipe valiente de 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 planeta en el mismo formato y que yo no pierdo la esperanza de convencer al editor de que el año que viene publiquemos por lo menos ya uno en nuestro formato de cada dos años porque no deja de ser el mismo personaje sería de agradecer y bueno pues yo tengo que confesar que de los 127 volúmenes solo tengo 36 espero que no me echéis de la bufraria todavía gracias Ha 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 ha